Ahora, canta. Estaba la pastora haciendo su quesito y el gato la miraba con ojos mañositos. La pastora decía, ese gato malo me quiere comer mi lindo quesito y no puede correr. Le tomo la cola, le doy una vuelta así, le doy una vuelta así. Y el gato gritaba, miau, miau, miau. Y el gato gritaba, miau, miau, miau. Y la pastora decía, ja, 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 ja. Y la pastora decía, ja, 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 ja.